Gracias amigos por escuchar Verdad en la Red. Queridos amigos, ayer recibimos una información sumamente importante, un mensaje de su eminencia el Cardenal Burke. El lunes 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Virgen María, una misa negra se llevará a cabo públicamente en el centro cívico de la ciudad de Oklahoma en los Estados Unidos. Después de la misa se tiene planeada otra blasfemia y sacrilegio y es que van a profanar una imagen de la Santísima Virgen María en el mismo lugar. Según informes de prensa, este ritual satánico llamado el consumo de María incluirá vertir cenizas, azufre y sangre en una imagen de la Virgen. Con invocaciones satánicas, lo que llaman un exorcismo inverso y va a llevarse a cabo para echar al Espíritu Santo fuera de ella. Como si eso fuera posible, por supuesto que eso es imposible, pero bueno, lo van a hacer. En reparación por estas blasfemias horribles, su eminencia el Cardenal Raymond Burke estará celebrando la Santa Misa y rezará el Rosario el lunes en honor a la Asunción de la gloriosa y bendita Virgen María. El mensaje del Cardenal textualmente dice así. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, estoy indignado y más profundamente entristecido por la noticia de que una misa negra se llevará a cabo públicamente en la ciudad de Oklahoma el 15 de agosto, la fiesta de la Asunción de la Virgen María. También se me ha informado de que después del terrible sacrilegio de la misa negra, una blasfemia más va a ser perpetrada directamente contra la Virgen María. Todo esto se está haciendo con la aprobación oficial de las autoridades de la ciudad. Por esta razón, volvamos a la intercesión de la Virgen María a través de la recitación del Santo Rosario para asaltar el cielo con nuestras oraciones, para hacer reparación por estos pecados y blasfemias que provocan la más justa ira de Dios sobre nuestra amada nación. Es la obligación fundamental de todos los fieles católicos defender el honor y la gloria de Dios y el honor de la Madre de Dios. En esta hora crítica no podemos dejar de cumplir con nuestra obligación de amor y devoción a nuestro Señor y su Madre Celestial. Les pido y suplico a cada uno de ustedes a unirse conmigo en este día y cuando ofrezca la Santa Misa y rezar un Rosario Santo en reparación al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Oremos también por las pobres almas que van a perpetrar estas blasfemias. Me insto a invitar a los miembros de su familia, sus amigos y otros compañeros católicos a participar en este acto de reparación, suyo devotamente en el Sagrado Corazón de Jesús y en el Inmaculado Corazón de la Virgen María Cardenal Burke. Bueno amigos, acompañemos al Cardenal Burke en esta Cruzada del Rosario, dirigida por él para obtener una oleada de piedad de Dios para nuestras familias, nuestra sociedad, nuestro país y el mundo.